Solo pido que me traten con respeto, eso es algo que les voy a agradecer Cierre de fiestas de noviembre en Santa María Colotepec Se presenta por primera vez con sus éxitos El Fantasma Estoy bien, por si están con el paciente El Fantasma Y su equipo armado Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido Así es, el Fantasma Como muñeco aquí traigo sacudita Siempre levanto para los males menos quita Sensualidad y ritmo con Ana y Vita y su 100% puro dinamita Es una cualquiera Pues nada le cuesta Para Amanecer Bailando Aliados de la Banda Y del Meritito Maja El Fantasma y su equipo armado en Cicatela este 30 de noviembre Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien El Fantasma Ana y Dita Y aliados de la Banda Juntos Para Ti Evento totalmente familiar en Cicatela Clausura de las fiestas de noviembre 2023 Invita La Secretaría de Turismo del Estado Y la Autoridad Municipal de Santa María Colotepec